Tuve una falla técnica, eso fue el especial de Juan Dirección Ahora vamos con un especial de un cantautor, él es español Eso es Alejandro Sanz, vamonos con esto Esa es la cara del pop, son las 12 con 18 minutos Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que derrama Aire pa' quererte y aire pa' vivir Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes, tanto tienes, tanto vales Tengo un alma y desafía Tus andares En paisaje donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire rosa las palabras que no saben bien De tus ojos tú miras Por tus andares y tú miras He robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser He robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser como va a ser Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, el aire que derrama El aire pa' quererte, el aire pa' vivir Tengo miedo a un alma fría Cuanto vale Comprarle el alma al aire si se descuida Suave, suave se la quitas Tus andares Ay niña ya 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 De mi vida caminar Y de tu vida niña lo que no se ve Y le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver no puede ser como va a ser Y me suba tu cintura pero es tan temprano De tus ojos tu mirarme Y en tus andares dime tu libertad Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la necesidad Soy como la tierra por tu eres el sol Y no se deja ver no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la necesidad Le he robado el alma al aire para darte la necesidad Soy como la tierra por tu eres el sol Que no se deja ver no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la necesidad Soy como la tierra por tu eres el sol Y no se deja ver no puede ser como va a ser Le he robado el alma al aire para darte la necesidad No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta El tiempo que perdí contigo dando vueltas A un sueño donde me he jurado Y ha resultado ser tan solo una promesa No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Me han apurado a fondo mi paciencia Hoy sé que nunca has entregado nada a cambio Y he sido yo solo un juguete entre tus manos Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte yo me quedo aquí He malgastado mis fuerzas mirar Viviendo deprisa ya no doy más No me esperes yo me quedo aquí No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta Ya no me enloqueces cara de muñeca Estoy cansado de vivir de esta manera Viviendo tan deprisa Viviendo tan deprisa la vida nos aprecia No me esperes yo me quedo aquí No me enloqueces cara de muñeca No me enloqueces cara de muñeca Ya me cansé de vivir improvisando para ti No me enloqueces cara de muñeca No me enloqueces cara de muñeca No me enloqueces cara de muñeca El dolor, llévame si quieres aprender a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, el corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor. No sé lo más profundo de mi alma si aquel dolor por creer en ti fue de la ilusión. De lo que yo querés vivir, para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejaste de nuevo el corazón castillo. ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me hará de primaveras este pelo? ¿Quién me hará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío. Dime si tú te vas, dime cariño mío. Ya solamente aquello que te sobra nunca fue compartir Si no la rimos no, si no lo sabes tú Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curas de cuando estaba herido Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me está para esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién hará de primaveras este enero? ¿Quién hará la luna para que juremos? Dime si tú te vas, dime cariño tío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡No hay un baile! ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me la pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? ¿Quién me va a curar el corazón para ti? Brilando a la luz de enero, dime si tú te vas 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 Me cura la mi hija, te da un río. ¡Qué maldad! ¿Y quién te va a curar? ¡Black air! Me guaran a las noches y miserias, sufrío. Me Intelligence para la tonalía, si quer nada y la pena le hace seguir. ¡Gracias a la luna para los dos más más! Lo que hiciste vas a vegetar el militar. Me boca la mi hija, te da un río. ¡Qué maldad! Ya sé que estoy te ha traído, ya sé que estoy te ha traído Me voy a jugar con el corazón partido Me llenará de primavera, me voy a jugar con el corazón partido Me voy a jugar con el frío, me voy a jugar con el corazón partido Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que es Te desabroches pensando en sus manos, él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par, escuchar de nombrarle Ay amiga mía, lo sé y él también Amiga mía, lo sé decir ni qué hacer para verte feliz Y ojalá pudiera mandar en el alma, con la libertad que es lo que a él le hace falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia, no te pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, lo sé, solo vives por él que lo sabe tan bien Pero él no te ve como Dios suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él le hace falta Quedaste los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo 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 Con mi sonrisa de medio lado, cuantos te quieros me habré callao Tú me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo Fragil como una pelusa, como una inocente excusa En una ruga de tu abrigo, me sentía protegido No eres solo aquel que firma en el libro de familia Y eres el silencio en el sofá, viendo un partido en zapatillas Eres mucho más Eres ese amigo que me dio vida Eres ese amigo que me dio vida Por eso no pienso dejarte embarcao, por eso no puedo seguir callao Hoy que al fin me he dado cuenta, que me sumabas de tu resta Y déjame por esta noche, ser las manos que te arropen Y déjame que te regale Un abrigo nuevo en condiciones Y déjame gritar, que orgullosa estoy De ti Que eres ese amigo que me dio vida Eres ese amigo que me dio vida Que eres ese amigo que me dio vida Se hace en el especial de Alejandro Sanz La siguiente canción es para nuestra amiga Rocío Cruz Que nos estás oyendo, gracias Rocío Eso es pisando fuerte para ella Ya ves mi edad es tan difícil de llevar Mezcla de pasión e ingenuidad Difícil controlar Tú siempre tan fantástica Y yo sé que tengo mucho que aprender Pero tú también Yo sigo pretendiendo desnudar A media luz tu intimidad Y vestir mi piel Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte Mi habitación en silencio está temblado el aire y yo Que pienso en soledad Locamente enamorado No sé qué es lo que me pasa pero solo puedo pensar en ti Locamente enamorado Locamente enamorado Y yo sigo en soledad Todo irá bien Ya verás Me digo porque quiero estar convencido Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Es tan bonito esto de soñar Tan violenta la verdad Ya no puedo más Pero ya me conoces Y aunque todo se hunda Yo seguiré a mi piel En pie Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte Pisando fuerte Son tan fuertes tus miradas Elegantes y estudiadas Elegantes y estudiadas Yo soy solo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte Pisando fuerte Y luego a sentirme yo mismo Luego a sentirme yo mismo